Ya está dentro de los barrios de los jornales. Un turismo tranquilo, fincas cafeteras en el suroeste antioqueño. Nos vamos a trasladar hacia el municipio de Concordia, allí en esta localidad, muy cerca, unas tres horas de aquí de la capital antioqueña, puede disfrutar de diferentes opciones para un turismo tranquilo. Veamos el informe que nos preparó nuestro compañero Sammy Alejandro Higuita. Dicen que para ir al cielo hay que subir, así como se sube por las empinadas calles que tiene Concordia, un poblado de no más de 10.000 habitantes en su casco urbano, ubicado en plena cuchilla de la montaña a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, un balcón del cual se puede apreciar la inmensidad de la región. Podemos avistar aves, podemos paisajear, tenemos sitios, miradores naturales donde podemos entretener al turista y podemos inclusive lograr en un amanecer ver el nevado del Ruiz. En Concordia, la cuna de la trova, se le apuesta un turismo tranquilo, lleno de recorridos por fincas cafeteras, casas coloniales y tardes tranquilas para apreciar el combinar de los verdes en los cultivos. Un municipio que es un tapete verde, aquí la economía del municipio es totalmente cafetera. En la localidad es fácil acceder a finca hoteles cercanas al casco urbano, donde se puede disfrutar de la pesca, además de contar con una excelente capacidad hotelera. El paisajismo y la amabilidad de la gente, el café, eso es lo que más me encanta de mi pueblo. Para los aventureros Concordia es el espacio perfecto, pues es la localidad del país con más vías terciarias, donde se pueden realizar recorridos en motos y realizar deportes de aventura. Bien, veamos esta buena opción que nos entrega el suroeste antioqueño con el municipio de Concordia. Muy cerca, como les mencionaba, unas tres horas por una vía en buen estado. Nos vamos por la control local del café, llegamos a Bolo en Bolo y subimos hacia Concordia. Como cada ocho días, pues les continuaremos entregando diferentes opciones para que hagan turismo dentro del departamento, antes de salir a conocer o a visitar otras opciones en el país o por fuera de él, pues conozcamos primero nuestro territorio antioqueño. Compañeras, es la información que se origina a esta hora de la mañana. Continúen ustedes con mucha más información en estudio. Muy buenos días. ¡Gracias!